Hola a todos, aquí Toro 22, 380, continuamos con Valkyra Revolution, capítulo anterior vencimos a Gilush, último gran general, solamente queda al rey. La verdad que estoy muy contento porque tuve que hacer un entrenamiento muy vasto para poder luchar contra él, porque claro, tenía que entrenar muchísimo, porque si intentaba luchar contra él y no lo ganaba, tenía que volver atrás a hacer un montón de historias, entonces decidí entrenar bastante, bastante tiempo para poder derrotarlo. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, quiero mirar un momento el libro, a ver cómo está, ya estamos por el final, puede ser que hoy sea el último capítulo o el penúltimo, por ahí vamos. Mira, estamos aquí, esta es la batalla, se ve hecha, abajo falta por verse unas viñetas, no sé si habrá, yo creo que habrá alguna lucha contra la Valkyria, digo yo, no lo sé. Que la que todo el mundo en teoría tiene que alzar el reinite en forma de pendientes y cosas por estilo y cantar con la princesa, o eso es lo que da a entender el juego, ¿vale? Vamos Rishel, cuéntame, cuéntame. Es decir, es decir, ¿vale? Mi j decrease, también me hecha, señor se levantó con el general Galuche. Apa Łódice. Lavor interesante. Y se lo toma tan tranquilo Le dice que el gran general Que ha muerto Que han perdido Sebas Que las topas están fatal Y pues vale Pues ya te puedes marchar Como que no pasa nada Me necesitas Vete a Sebas Oh Ahora si que la ha fastidiado Los otros países se han unido También al ataque Brenland y demás También están luchando O sea Estáis solos Con la inteligencia que había buscado Violet O sea con su investigación Las denunciaciones de Salomon con Brenland Fueron un éxito Y como esperamos Los aliados de la armada de Brenland Y otros poderes Atacaron Ruth En Nuluga Esto es demasiado conveniente Esos malditos de Jun Lan Deben haber planeado esto ¿No vas a mandarme a entrar en acción? O comandarme Así será Date prisa para ir hacia el borde del imperio Hacia donde están ellos Porque esto fue lo que pasó Por eso fue primero allí Pudimos luchar tranquilamente Y después tiene que volver Y cuando vuelva Será demasiado ya de noche Y pillaremos justo Para que llegue a ser de día Para poder Acabar con la vaquería Después de 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 darles Esos superpoderes Ese sabor del Poder verdadero Que tú has Te diriges a Sebas Y destruyas a los Jun Lan De una vez por todas O sea Acabas primero con 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 los que están atacando El borde del país Y cuando acabes con ellos Te vas Otra vez allí Y acabas con ellos Con los Jun Lan Su poder es un gusto De verdad De poder Vete a Sebas Y destruy El arme judío De una vez Y por todas Muy bien Muy bien Pero no sabe Que eso también Lo habíamos planeado La que han organizado Estos locos Jaja Ahora espero Que pueda luchar Bien Contra la vaquería Porque no sé Si podría Entrenar Entre Gilush y la vaquería Que esa es otra Porque como no La hemos liado Bueno En teoría Si Porque hablamos Con Richelle Y podría repetir Otras batallas En teoría Si que podemos Todavía no está Valquiria Lo que significa Va a tiempo terrible Terrible Misión completada La Valquiria Está ocupada Con el guardia De Ruth Funcionó Su Alteza Si Demasiado temprano Para celebrar Debemos prepararnos Para la Valquiria Oh Que guapa eres No Si ¿Vas a decir nada De tu Amor De tu Adorable ¿No te acuerdas Señora Violet? Oh Pero Amlet's smile Es un parecer Adorable Está como intentando de ligar con ella, pero dice... Dice, ah, sí, pero la sonrisa de Aldec es adorable, ¿sabes? ¿Sabes? Claro. Sí. Una o dos veces que la he visto. No me ha dado cuenta de que la sonrisa de Aldec es adorable. ¿Abans de eso? ¿Estás seguro de que no puede rir, pero que tus bromas son terrible? Están hablando de que si se ríe o no se ríe a un leendoco diciendo así, porque ponga una buena cara, es muy raro. No hay tiempo para hablar, tenemos que prepararnos. Muy bien, Elena, muy bien. Perdón. ¿Qué? Yo... ¿Puedes reconsiderar? Tiene que haber otro camino. Si pensamos juntos, no podemos preocuparnos después de ganar. O ya nos preocuparemos después de ganar. Ahora lo que nos importa es parar a la Valkyria. Que así sea. Está decidido a pararla. Y todo fue porque le entregó un pendiente. Y vieron que era... Como capaz de... Era tolerante al Reinete. Bastante. Porque brillaba en su cuello cuando tenían el anillo cerca de ella. Y aquí la gente está preparada para cantar, quizás. Casting de Operación Triunfo. Vea, Freed. La gente de Elsinore también está aquí. Es espectacular. Y despedirando el nuevo domingo que Jutland está a ver. Haremos un nuevo amanecer para Juntrovia. Estamos bien para ir. Bien. El resto es cosa tuya, Amleth. Vale No os puedo demostrar La paleta de combate Pero ya os digo, lo tengo todo lleno A ver si hay alguna manera No, esto no es, esto es el equipamiento Ítems, tactics, irkes, no puedo hacer nada de eso No lo puedo ver, pero bueno, ahí queda Es a tope, a tope del power ¿Hay algo que necesitas? ¡Bien hecho! No, me entienda, tengo bastante, ¿no? Sí Tengo, tengo bastante Vale, pues Lucha Deploy Battle Palette No tengo todo como yo quiero A nivel 60, la historia Operación Seriosan, continuamos Vale, lucharemos contra la Valkyria Yo creo que será un combate fácil Espero Porque ya sabemos la debilidad De la Valkyria Y todos los personajes Tienen algún elemento Para poder luchar contra ella Tengo fuego Agua, tierra Y viento O sea que Algo le haremos Y encima Están a tope Ya es casi de día No estaremos esperando en mano, ¿verdad? No te impacientes Todavía queda tiempo Nuestras tropas están en su puesto ideal No puedo esperar a luchar Está aquí Está aquí ¡Gal! ¡Gal! Hemos estado esperando a Valkyria Voy a acabar contigo De una vez por todas Locos mortales Os lucháis contra podéis que lo comprendéis Os llevaré a vuestro vestido final Queda una hora hasta que el sol se ponga ¡Mis Maria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Constante vigilante! Destrucción es salvación ¡Aquí vienen! Realiza tus límites Vale, pues empezamos con... ¡Uy! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para Jutland! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Hah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta que no quede más! Vale, esto es tierra y fuego, o sea que... bueno, pero le puedo pegar, ¿no? Pregunta, ¿le puedo meter...? Vale, ya le ha salido el de hielo, venga, va. ¡No! ¡No! ¡Pegando a saco! ¡Mañad departments! ¡Va, tengo que tener cuidado con esa canción! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Vámonos lejos! ¡Ah, hola! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos lejos! ¡Vámonos lejos! ¡Ataca ya! ¡No está ya! ¡Vámonos lejos! Aléjate, aléjate, aléjate Por tontas Mira que se veía, eh Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Vale Te voy a meter un de este que lo vas a flipar Aléjate, aléjate Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos ganadora de operación triunfo ¡Madre mía! ¡Venga, vamos a cantar! ¡Vamos a cantar por nuestra diosa de la victoria! Igual, todo el mundo se ha vuelto Necesito huir ¡Imposible! ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¡La Valkyria se debilita! ¡Acabemos esto! ¡Por Jutland! ¡Por Jutland! ¡Por Jutland! ¡No puedo perder aquí! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡360% ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te ofrezco esta oración. ¡Gracias! ¡No me desestime! ¡Por favor, escucha mi voz! ¡Me despegue! ¡No me despegue esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ve bien! ¡Te meto de todo! ¡No me despegue esto! ¡Espiral de odio! Le voy a meter toda la granada, ¿sabes? ¡No me despegue! ¡Pega, en el último momento! ¡Está pegando, eh! ¡Pero da igual! ¡Vamos a ganar nada! ¡No es suficiente! ¡Déagard! ¡Porque no hacen daño! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Acelerate! ¡Pero este no sé si es de Amleth! ¡O si es de Ofelia! ¡Ni idea! ¡Pero esa es única, eh! ¡Esa no se puede gastar así como así por ahí! ¡Muy bien! ¡Amleth! ¡La va a matar! ¡Pero esa es la primera vez! Esto ha ocurrido antes. María gana control cuando la vacía esté bien. Y si va a morir, tengo que ser el único que hacerlo. Por mi cuenta. Pero es como tu madre. ¿Y lo aceptas? ¡Sí! No sé cómo alguien podría luchar a alguien que ama. Esa es la razón por la que... Por la que tengo que ser yo. Ophelia, mantén el gal. Pero Amleth... Ophelia, tenemos que acabar hasta el final. Hasta el final. Lo entiendo. Todo irá bien María. Voy a liberarte... De la maldición de la Valkyria. Gracias. El dolor en el corazón de Amleth. Puedes sentirlo a través del gal. Batiendo fuertemente. Como si fuera el mío. Un dolor en el corazón. Que pena. Eso es por lo que tengo que estar mirando. Hasta este amargo final. Espire. ¡Espire! Ophelia, me encanta. ¡Espire! 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 ¿Puedo estar pendiente? ¡Mis Maria! ¿La habremos liberado? ¿La habremos cortado solo? Creo que le hemos cortado el pendiente ¡Mis Maria! Amlet ¡Mis Maria! Has crecido tanto Gracias por esto Lo hiciste con todo el mundo, ¿no? Es bonito Lo siento Todo es por mi culpa Está bien Amlet He tomado tantas vidas He tomado tantas vidas como la Valkiria Eso es por lo que Deseaba que esto pasara No O sea, tengo que... Que... Dice... Tengo que... Tengo que sufrir las consecuencias por mis pecados Por lo que he hecho cuando era la Valkiria Lo siento si te he hecho daño Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Salomon Basil, Freed Violet Te están esperando Te están esperando Oh... Quiero verles también Seguro que han crecido En unos maravillosos adultos Como tú Lo hacen mejor que yo Solo es político Basil es rico Vi es una espía Y Freed es escritor Por favor No te vayas No nos dejes de nuevo No nos dejes de nuevo Sonríe, Amleth Siempre... Amaba tu sonrisa Por favor Lo harás Ahí Ahí Eso te... Eso te... Eso te... Es mejor para ti Más que antes Más que antes Más que antes Más que antes Vive fuerte, Amleth Feliz Con todo el mundo Feliz Con todo el mundo Lo haré Lo haré Amleth 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 Todavía no hemos acabado Tiempo Tiempo Para cuidar El emperador Se me pone la piel de gallina Me han entrado ganas de llorar Qué triste La historia Es épica A más no poder El anillo destruido El anillo destruido Qui No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La misión ha acabado Volvamos a casa Porque creo que las vidas del emperador Y de la valquiria estaban unidas Como si fuera un contrato por el tema del anillo Entonces cuando murió la valquiria Ya se le ha acabado la vida Al emperador Por eso se la han encontrado muertos Lo que no sé es si esto lo sabían o no Al final Todo se acabó No Todavía no Todavía no hay una cosa más que hacer Venga Todavía no hay una cosa más que hacer No hay una cosa más que hacer Ahora lo que no sé es Tiene que haber un final Porque Realmente la muerte del emperador Ha sido añadida en el libro de historia Pensad lo siguiente Ahora se ha acabado Pero Queda a ver si habrá el tema del juicio Supongo Tema del juicio Por eso hay un parón Porque tiene que haber Bastante más No voy a continuar Porque si no Puede ser que hagamos el vídeo Muy largo Yo creo que ahora va a haber Bastante Bastante chicha Mira Se ve por lo menos Cuatro Cuatro imágenes por abajo Este libro es O sea Este piloto es largo Es todo esto Es una Dos Tres Madre mía Que pasada Que pasada Vamos a dejar el capítulo aquí Y supongo que el próximo Será El definitivo Y último capítulo De esta Pedazo de saga Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22380 Nos vemos muy pronto Hasta luego gente Chao